Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí se está en un nuevo directo, un nuevo streaming y como podéis ver, de vuelta en Bioshock para continuar un poquito las aventuras en la ciudad submarina ya sabéis siguiendo un poquito la pista a Andrew Ryan intentando sobrevivir a todas y cada una de las calamidades que hay dentro de esta ciudad y viendo a ver si podemos descubrir el misterio de toda esta ciudad a ver si podemos encontrar algo de sentido a todo esto y podemos escapar a esta pesadilla, porque al final nuestro personaje ha quedado aquí un poco atrapado sin más, muchísimas gracias por estar en el canal otro día más, muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo y vamos a ello, vamos a ver que tal la cosa vale cuéntame un poquito por donde me quedé de videojuego produce el vector lázaro, es cierto necesitábamos enzimas y necesitábamos unidades de agua destilada vale, entonces ahí tenemos un objetivo al cual deberíamos ir y es por aquí pues nada, vamos para allá con toda la calma del mundo vamos a ir explorando también porque necesitamos recursos bueno, voy viendo de botiquines ahora mismo aún así aún así me voy a llevar los dos botiquines que salen aquí por si las moscas voy a recargar todo vale me vais diciendo si está bien el audio si está bien el vídeo si se ve, se oye bien si va todo como tiene que ir de acuerdo me vais comentando, porfa splicers voy a echarle fotillos que luego nos vienen súper bien splicers matón mira, este nos va a dar un punto y todo fantástico uy, que enfadada se la ve hombre, Adrian buenas noches Nickseries que tal todo esta noche te veo mejor con cristales nuevos ¿tienes gafas nuevas? Nickseries o algo así o es que la has cambiado de cristal al monitor o alguna movida así o es que has cambiado de monitor que os contáis que tal va la cosa yo aquí justo, justo, justo comentando directo intentando que no me partan la cara los splicers me vais diciendo porfa que tal está el audio ¿vale? tenía un cristal rayado de las gafas mira fantástico que me veas un poquito en HD me estás viendo ahora mismo en HD hola Mocte ¿cómo estamos? eso es un Big Daddy muerto, tío me lo llevo todo, tío yo me lo llevo todo lo oigo bien espero que se oiga como se tiene que oír no le he cambiado los ajustes de la última vez así que en teoría debería escucharse bien pero ya sabéis como es Twitch que hay veces que te cambia las cosas de la noche a la mañana ay, bueno pues vamos a intentar llevárnoslo todo porque necesitamos ahora mismo craftear odio oído iba a decir odio como nunca había sentido antes que mala que mala leche todo esto lo de las niñas el proyecto este que tienen aquí para sacarles el Adam tal, no sé qué todo esto es muy turbio, tío es una de las cosas más turbias que he visto últimamente en un videojuego vaya joya de juego yo de momento me lo estoy pasando bastante bien Mocte no lo había jugado nunca y me lo estoy pasando bastante bacano oye, pues no es mala opción Nixeries pasarte de nuevo Looter Worlds por la otra ruta para ver qué pasa en mi paseo de hoy he tenido mi primer encuentro con un par de ellos él un torpe imbécil con una hedionda escafandra y ella un sucio angelito con un roñoso vestido con el estaba muy pálida verde y mórbida y su porte tenía un aspecto bastante desagradable como si estuviera en un lugar completamente distinto al resto de nosotros entiendo que tales criaturas son necesarias pero ojalá pudieran hacerlas más presentables vale uff mi favorito es el tercer juego pues en teoría mi idea es jugarlos todos ostras vamos a hacer una cosa vale me han puesto la alerta a mí o a él me la han puesto a mí mal asunto tío quería que se la pusieran a él darme un momentillo y ahora os leo vale chicos empezamos fuerte vale hasta luego compadre ahora las jodidas torretas uff me mataron me calenté me calenté tío y vengo vengo desentrenado perdonadme que se cuenta xavi como va la noche un placer tenerte por ahí compañero un verdadero placer tenerte por ahí buenas buenas noches como estamos vale vamos a ir con un poquito más de calma que he ido un poco lanzado yo creo así que vamos con un poco más de calma vale vamos a ver la pistola voy a ponerle balas perforantes que igual es una buena inversión y vamos con la metralleta joder estoy muy lejos ¿no? bueno no tampoco tampoco nada del otro mundo tampoco nada del otro mundo aquí había una cámara también que no sé si la tenía pirateada o no sinceramente no recuerdo sí está pirateada esa la tengo pirateada vale esto lo vamos a abrir justo ahora lo juegas con mando con teclado lo estamos jugando en playstation 4 este este juego lo estamos jugando en playstation 4 sé que no es lo habitual en el canal que soy más de jugar en mayor parte de los juegos en pc porque salen más baratos más que nada pero este lo tengo en playstation 4 eso es una carta joder madre mía la carta de picolo tío que no pase que no pase un directo que no pase un directo sin que nadie me eche la carta de picolo madre de dios no hay un directo no pasa un directo sin que nadie me diga toma la picolada tú modo picolo modalidad picolo activada agua destilada hombre por fin aquí está la niña ven aquí la alarma la fucking alarma tío pienso en la creciente oscuridad eres como una vela encendida has salvado a las pequeñas ahí ya no lo puedo piratear esto había un cierre de seguridad por aquí creo creo que había un cierre de seguridad pero bueno cada vez que sale la niña pelos de punta por el aspecto son dan mal rollo del copón estoy de acuerdo dan mucho mal rollo y a lo que preguntaba Edrien el outer worlds tenía facciones y tenía varias tío pero no me acuerdo cuantas es que ese juego tío sé que me repito mogollón cuando hablamos de outer worlds pero me hubiera gustado el triple si hubiera tenido tercera persona tío si hubiera tenido tercera persona le habría metido el triple de horas pero en primera no me no me nomes tío un juego de rol en primera persona regular las facciones no tienen que ver con las rutas ah bueno marcamaterasu buenas tardes como estamos buenas tardes buenas noches buenas noches ya no distingo un directo del otro el de la tarde y el de la noche habéis visto se me está yendo la flapa tío se me está yendo la cabeza estoy hecho un verdadero señor mayor old man creo que había un cierre eso lo voy a poner aquí creo no sé dónde pero macho eso es un cierre ¿no? creo que sí es que no me acuerdo tío de la alarma para 20 segundos que quedan tío cuesta 20 dólares no sé el outer walls ya te digo si tuviera tercera persona lo rejugaría varias veces es un juego que sé yo que me encantaría pero así del palo y tal es que no me apetece nada tío no me da la mira que es un juego de obsidian que a mí me suelen gustar mogollón pues pues no pues no pues no a mí me gustaría verme los pies cosa mía vale oye va a empezar a llover aquí chicos y ya sabéis que cuando llueve aquí en mi casa se oye muchísimo en el techo y entra por el micrófono y demás porque vivo en un cuarto y es un ático entonces pues se va a oír vale así que si oís lluvia que sepáis que es sonido ambiente del directo vale si oís lluvia es sonido ambiente jugarás el 2 y el 3 todavía no lo sé pero vamos me está gustando bastante este el tema es encontrarle el hueco en el canal y esas cosas este me está gustando cuando lo acabemos pues ya iré decidiendo de seguido no es decir voy a jugar este y luego ya si nos apetece o si me apetece a mi mejor dicho jugaré los siguientes ya sabéis que a mi me suele de tornear gustar una vez que empiece una saga continuarla a no ser que el primero que juegue me eche mucho para atrás por regla general suelo continuar hola mer que tal todo como estamos buenas noches chubac buenas noches como estamos que tal va la vida me alegra muchísimo veros por ahí chicos porque cuando he empezado directo digo no viene nadie esta noche se va a poner negra la cosa tal y me alegra mucho veros por el directo de verdad os lo digo me alegra mucho más de lo que queréis dale a Uncharted te descerramos Uncharted por ejemplo fue una saga que empecé y dije no no los que lleváis tiempo en el canal lo sabéis yo Uncharted empecé no me no me dijo nada el primero yo mira que lo jugué hace un montón de años cuando salió en Playstation 3 y me gustó y tal y también jugué el segundo hace cuando salió también hace un montón de años no me dijeron nada ahora con veintitantos y dije que pereza Lara Croft probablemente lo juguemos lo pruebe en algún momento primero es hacer un directo de primeras horas y tal que me gusta pues seguimos que no a otra cosa tía como va esto nada nada ya está ya está como va esto chaval chaval como va esto espera 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 madre esta esta iba a cien mil tienes que seguir con los asasinos creo sí el próximo Assassin's Creed 3 ya tienes desactivada la música no está todo todo puesto el cuarto es un juegazo de Assassin's Creed sí es muy bueno hola Teyuka buenas noches qué tal todo ojalá unos directos en los sims en el mod de la universidad en el DLC de la universidad modo Wateki precariedad laboral llegará el Valhalla sí el Valhalla mi idea es jugarlo no sé si de salida si después no lo tengo claro depende un poco del dinero con el que yo me halle y las ganas también de Assassin's Creed mi idea es traerlo prácticamente si no de salida prácticamente de salida sabéis pero la vida a veces te atrapa chicos y tienes otros compromisos y demás en la saga en la saga estabas por el 3 con Assassin's Creed sí jugamos Revelations el último el último de la saga de Ezio fue el último que jugamos así que ahora nos tocaría Assassin's Creed 3 luego los spin-off y tal no tengo idea de jugarlo a priori los spin-off me refiero a Bloodlines a Chronicles todo eso no sé yo si lo jugaré Assassin's Creed pero el resto la saga principal mi idea es jugarlo si no todo prácticamente todo hola Alex llegué retarde no llevamos 15 minutos de directo llegas en buen momento Alex llegas perfecto estamos esperando tu llegada con la luz del quinto día algo que sí que me gustaría jugar no tardando mucho son algunos juegos del Señor de los Anillos cuando tengamos más rato y tal que no haya lanzamientos y tal me gustaría traeros pues yo que sé la batalla por la Tierra Media me gustaría me gustaría bastante volver a hacerle un replay en el canal el retorno del rey a lo mejor el que era de PS2 también está para PC si me da la vida igual lo traigo no sé sombras de mordo sombras de guerra el juego de piratear cosas me apetece un RPG con shooter ¿sabéis alguno? Fallout Nick Series Fallout mira que es bueno el Bloodline sí yo lo tuve en PSP y le metí unos vicios muy locos en su época ¿cuántas el Rogue como spin-off? es bastante bueno es un spin-off pero parece un juego principal así que o sea yo lo jugué y tiene calidad no es tanta como Assassin's Creed 4 pero está guapo así que puede ser que lo traiga después del 4 depende si me apetece pues lo traeré que aprovechen esos mates Alex que aprovechen vamos a intentar hacer esto ¿vale chicos? es que empiezas empiezas ya sufriendo este pirateo papu este pirateo ojo con el reloj es un Seiko es Calvin Klein me lo regaló la novia mi señora hace hace nada ahora en septiembre por el aniversario me estás molestando y bastante contento con mi regalo porque a mí me gustan los relojes yo soy es que soy muy señor en verdad yo soy un señor o sea en verdad yo soy un señor mayor metido en un cuerpo de 20 años tengo ganas de que llegues a Unity y Syndicate después a ver tus impresiones son juegos que no jugué en su momento no pude y tengo ganas de darles si te soy sincero sobre todo a Unity el otro el el Syndicate me da más igual pero Unity me apetece Alberto buenas noches ¿qué tal todo? cuando de este acuario un hombre necesita principios el patético gilipollas de la bodega Warly ha empezado a aguar este horrible vino a aguarlo cuando me encargué con él al respecto me dijo Pierre no te preocupes el agua es destilada podría ser peor podría cogerla directamente del mar primera frase soy un señor más señor metido en un cuerpo de 25 me siento identificado a que si Alberto tal cual ¿qué pasó con Wasteland 3? que es un muy buen juego si os gusta el RPG clásico es un juego increíble pero que no encaja para mi canal ahora mismo no encaja con mi canal ahora mismo tiene un ritmo muy lento combate por turnos y tal vas a subir la serie en YouTube esta de Bioshock sí sí la colmena hostia eh no me deja de nada maja hasta luego 200 de Adam desvalijador nuevo tónico desvalijador desvalijador una de las creaciones más populares de HackSmart oye ¿escucháis la lluvia? está cayendo la mundia el tío ¿la escucháis? ostras están cayendo mantas de agua te permite acceder a lugares de los que ellos quieren mantenerte bien alejado recombínatelo ya y ponte a piratear me lo voy a poner hombre y voy a mejorar tío porque hace muchísimo que no mejoramos voy a meter una ranura tío no sé si de ingeniería de combate voy a meter una de una física ¿vale? y una de plasmido vale y ahora voy a meter mira nube de insectos tío machacamáquinas pirata veloz reduce la velocidad de flujo al piratear voy a meter esto ahora mismo no me lo puedo poner pero bueno voy a meter una de ingeniería mira aquí tenemos para recombinar así que increíble no 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 esto es la lluvia eso que escucháis eso que escucháis eso es la lluvia tío yo estoy en Salamanca aquí no cae tanto pero hay tormenta también hola Kuga buenas noches ¿han visto el ojo? Serjote de Castillo muchísimas gracias por ese host muchas muchas gracias y bienvenido a la directación amigo mío bienvenido por supuesto está cayendo la mundial aquí ahora sí sí pero bro parece que se te va a caer el techo suena muchísimo la lluvia aquí tío pero muchísimo se te inundado en el próximo procedimiento para entrar en contexto pues no os ríais que puede suceder bueno es que no tengo más y ya tengo todo lo que quería combinar ¿no? cada vez que logras piratear algo consigues un poco de salud consigues un poco de salud y de EVE esto está increíble tardo más en verte voy a poner esta veleite de pirata hermano ¿estás jugando en una tormenta en el pacífico? un poco sí es que cae la mundial tío aquí cada vez que llueve tío cada vez que llueve parece que caiga aquí un mar tío un mar como se escucha la rubia ¿no? bueno vale lo voy a dejar así el ruido de la lluvia me relaja si queréis hago un directo convierto el directo de hoy a jazz chatting y solo hacemos jazz chatting con ruido de lluvia de fondo a mi me iría mejor si hiciera ASMR con ruido de lluvia de fondo sin duda hola ramen buenas noches ¿cómo estamos? placer tenerte por ahí compañero una pregunta ¿qué profesor recomienda si quiero empezar a hacer streams y que no explote mi PC? te recomiendo los Intel yo tengo Intel de octava si no me equivoco te recomiendo Intel yo tuve AMD y mal en la experiencia regular así que te recomiendo Intel yo tengo un i5 8600K vale si puedes pillarte i7 mejor pero que sea de últimas generaciones ASMR de lluvia control de humo control de humo es que esto está lleno de colmena tío ustedes han quedado ahumados pelutinas un i7 de novena es bueno si está bastante bacano a ver depende del ordenador que sea y de la combinación que sea y de la potencia que traiga pero hasta donde yo conozco creo que si que suena joder aquí es que está todo lleno de trampas todo el rato esto es un desasosiego esto es un desasosiego pero del todo mira un botiquín granadas de fragmentación bueno esto ya se está llenando aquí de de abejorros espérate más humo más humo más humo es que hay que echarlo cada 2x3 el humo tío vale 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 ya entendí la mecánica hay que darse prisa entonces ah y aquí se cogen la encima tío vale vale entonces hay que saquear esto echando leches no u u vale corre corre napalm son más rápidas que los linkers joder los linkers que mal oye voy a hacer un guardable si me deja si me deja yo soy muy de AMD Ryzen con los nudos son un pepino pero sobre todo prestarle atención a la gráfica las gráficas tiene que estar mira ves tiene que estar equilibrado vale el tema tiene que estar equilibrado yo ya os digo que es necesario que equilibréis tanto la RAM como el procesador como la gráfica pero el procesador es muy importante es muy importante es muy importante pero si tienen que ir a compasados lo que dice por ahí Jota lleva toda la razón yo tampoco es que sepa nada de informática pero eso lo tengo claro que tiene que ir a compasados es decir que no puedes tener una mega gráfica del copón y luego un procesador horroroso porque no vas a ver qué hacer con ella sabes es un poco esa la movilidad ahí te coman las abejas Adam ha explicado el Adam actúa como un cáncer benigno que destruye las células originales y las sustituye por versiones madre inestables aunque esta misma inestabilidad es lo que le otorga sus increíbles propiedades Keiko el café me está sentando como una bala tío como una bala en plan bien Magni buenas noches gracias por pasarte aunque no te llegara notificación entonces os habéis enterado de la movida el Adam esta movida que utilizan para recombinar y conseguir estos poderes como la incineración tal no sé qué es un cáncer tío o sea lo que hace es tú te lo inyectas y te crea como un cáncer benigno que te va comiendo las células originales de tu cuerpo te las cambia por otras que hacen otras cosas evidentemente te da capacidades nuevas pero te quitan tus células originales entonces dejas de ser humano ¿me explico? es muy chungo es turbio tío me parece muy turbio el tema como me molan los neones estos tío el café no me gusta demasiado amargo a mí me gusta con leche normalmente me lo tomo con leche también me gusta el fuerte como me molan los neones tío no soy el único tío la función del neón os juro que a mí me gusta hay mucha gente a la que no le mola pero a mí me gustan tío vale voy a piratear esto chicos a ver si podemos conseguir la seguridad de esta área y nos quedamos un poquito más tranquilos a la hora de explorar y todo esto vale vale deberías comprarle una otra habitación tengo tengo no sé si os lo he contado alguna vez ahora os lo enseño no sé si podré mover mucho la cámara pero ahora os enseño una cosa vale está cayendo una tío un nuevo tormentote hola Galadriel buenas noches que tal todo oye que tal el rollo del covid y eso como estáis espero que estéis fantásticamente en casa que no hayáis tenido al final demasiado problema y tal vale uno que ponga setis ojalá tío ahí detrás ¿verdad? a ver tío cuando me cuando me en algún momento de mi vida me imagino que me mudaré de esta casa y cuando me mude tío y tal y viva yo solo con mi pareja o con quien sea pues me molaría tío la verdad hacer una habitación un poco más guay para los directos porque esta pues es un poco una mierda ¿sabéis lo que os digo? es un poco ni fun y fa ¿vale? de todas maneras a ver si consigo sacar algo de pasta y tal y y hacer aquí alguna cosa con leds y tal que le dé un poco más de iluminación y que todo quede mejor pero mira a ver si os lo puedo enseñar a ver que tal lo veis ahí arriba ahí arriba en esa estantería donde están las ediciones coleccionista del WoW ahí hay neones ¿sabes? y debajo de la mesa donde está el monitor y esto que esto estará lleno de polvo y asqueroso pero bueno ahí hay neones también ahí hay neones también ¿sabéis? esa es un poco la movida esto está un poquito más allá va cuando te vayas adoptame sensei el aprendiz my aprendiz ¿qué me perdí? tampoco nada del otro mundo ahora que he visto tu póster de NBA 2K la crítica de 2K es 21 un refrito que el 2K21 es un refrito nada nuevo bajo el sol sí es un refrito es igual que el 20 el 2K21 de Playstation 4 y Xbox One es exactamente el mismo juego que 2K20 con 4 mejoras yo si queréis jugar al 2K21 os recomiendo que esperéis a PS5 Xbox One X para jugarlo nueva generación porque ahí el juego será mucho mejor tendrá las mejoras que necesita con las que todos esperábamos y demás yo este año seguramente no lo compré 2K tienes el póster de la comunidad de anillo eso no supera nada maestro está ahí lo compré en Dublín tío porque aquí en España hay que pedirlo a Amazon y otras cosas y tal pero estaba en una tienda en Dublín tío que vendían posters de 8000 películas y dije no me lo puedo creer además es original no es réplica sabes es original del año de la peli y es uff cada vez que lo pienso tío me flipa tío tener ese poster porque es además yo diría que es mi peli favorita no es la mejor peli que he visto en mi vida pero es mi favorita un led que ponga trabucada ojalá macho ojalá yo te hago soporte técnico vente a casa Magni yo te adopto cuando te vayas de casa podrás gritar de forma muy femenina gruta jugando Outlast y The Last of Us sin que tu papá te parta la cabeza ya ves hola Suriuk buenas noches oye voy a piratear esto que al final no lo pirateo alguien me ha dicho antes lo de los pirateos el otro día te costaba y ahora mucho mejor y tal sí sin duda ya le estoy pillando un poco el rollo a los que son más o menos normalitos por cierto no te he leído Galadriel un nene sí el otro no muy raro bueno espero que estéis todos bien y tal Galadriel que que eso que no tengáis demasiado rollo y tal que no tengáis mucho problema no sé que si tenéis que pasarlo o lo que sea sabes que no se complique ni nada de ese rollo porque ya bastante seria sabes ya demasiado seria yo no tengo buenos a las malas algo sacas no aparecerá el padre pero el vecino seguro no lo sé igual igual cuando me mude de aquí yo ya no estoy en Twitch ni en Youtube ni no lo sé yo soy muy perseverante ya me conocéis que acaba de pasar yo soy muy muy perseverante en tanto en cuanto siempre intento venga 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 a ver si esto funciona a ver si esto funciona pero bueno a lo mejor llega un momento que me canso o que ya no tengo lugar aquí o sabéis no lo sé puede ser puede ser no hay que dar nada por sentado sabéis lo que os digo de momento yo sigo disfrutando y eso es lo importante mientras yo me lo siga pasando bien lo demás es que lo llevan sabéis lo que os digo estos se están volviendo los juegos que te comiste una trampa nada nuevo bajo el sol yo comiéndome trampas que raro no me rompas el corazón te imaginas al menos se te prepara el terreno no como la prota de mom que se ha roto el corazón yéndose de repente de la serie no joda hombre mi idea mi idea es seguir aquí mucho más tiempo no os vais a olvidar bonitas fácilmente esa es mi idea mi idea es seguir aquí esta temporada del canal seguro yo voy ya temporada a temporada si en algún momento no me apetece seguir pues no seguiré sabéis pero yo me lo paso bien yo disfruto cada día hay más gente aquí en el canal poco a poco vamos creciendo vamos yendo más lejos y tal y algo que me gusta de mi canal que siempre os lo he dicho es que yo lo estoy haciendo esto yo solo a mi rollo sabéis lo que te digo no estoy necesitando a nadie ni nada de ese rollo sabéis lo que os digo ni estoy llegando a tal sitio porque estoy haciendo cosas con alguien o con no se que o soy amigo de no se cual no yo estoy haciendo las cosas porque aquí estoy sabéis lo que digo mi contenido habla por mi y eso es lo más importante tío estar contento con lo que estás haciendo y y el día que te canses de hacerlo pues dejar hacerlo si no te hace bien pero ya está este hijo de satanás me va a partir la crisma como no sigas te clonaremos la clonación renovado como Messi seto palomo hombre siempre he intentado hacer las cosas por mi propio soy así en la vida real también o sea no soy no soy una persona que me guste en nada no sé si os lo he contado alguna vez pero yo no no me gusta que me ayude a no ser que sea algo que no puedo hacer o que no me gusta o que tal pero pero no me gusta que me ayuden me gusta hacer las cosas yo solo aunque tome el relevo su descendencia oye tío el día que plegan los grandes definitivamente con los que crecimos mientras comíamos chetos Richard Old Willy Obronplay se quedaron vacíos ese día me daré cuenta que soy un viejo así es así es así es así es su lugar quedará ocupado por otros voy a hacer voy a hacer una pirateador y munición personal vale continuamos chicos uff que tensión oye hay una little sister que no hemos cosechado y que habría que cosechar macho cuando lo dejes a tu hijo de 14 años ya este debe estar preparado para heredar tu reino diciendo el mismo tono ¿ha visto al ojo? tengo que hacer tengo que hacer un un alerta de ha visto al ojo a ver si esta noche me da tiempo tío y la hago y mañana la tenemos en el directo napalm madre mía napalm ahora lo vamos a utilizar ¿qué es esto? ojo de fotógrafo ¿ha visto al ojo? todos los fotógrafos de investigación quieren jugar con ventaja y ojo de fotógrafo es la tuya después de reno combinarte este inestimable tónico genético lo verás todo mucho más claro el ojo mira el ojo ahí lo tenéis no lo necesito yo ya tengo al ojo que tensión que te sirvan que te sirvan para algo más allá de entretenerte y tal que te puedan servir para distraerte y para no estar en otras cosas que a lo mejor te hacen más daño o lo que sea así que de verdad me alegro me alegro podríamos decir que Willyrex ha sido el maradona chinesco del gamer de youtube ok 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 hombre yo yo es que tengo que ser sincero vale a mi Willyrex me ha parecido siempre un tipo normalito y tal que ha hecho vídeos razonables pero yo he sido siempre mucho más de Richard y de Rocky yo soy más del otro rollo si pudieras ser entrenador de NBA como formarías tu equipo fichando a todos los canallitas fichando a los a los más rastreros siempre siempre a los rastreros no no pero siempre a los que sean más luchadores si me dejas fichar a cualquier jugador de la NBA para mi equipo ahora mismo te ficho a Damian Leila Damian de mi Damian Leila siempre en mi equipo vale ya lo tenemos si es que estoy hecho una hacha con los puzzles no seré yo el puzzlero optconsumer era como era mi padre streamear uno de Inoi si si un poco si un poco si no es ninguna no es ningún secreto que yo he tomado como referencia siempre y sigo haciéndolo a Richard a Richard yo por las noches chicos no se si os lo he contado alguna vez pero yo por las noches me veo lo que está haciendo Richard ahora en en facebook gaming y demás para inspiración me explico o sea para que veáis donde está el nivel sabes porque si hombre yo tengo otro rollo y tal él tiene un rollo más sereno yo soy más tal yo también soy más joven tenemos rollos diferentes y no muchas cosas pero la base es la misma la base es la misma el formato lo que se quiere transmitir lo que se quiere conseguir es similar de hecho hermano ya sabes que llevo un mes viniendo aquí y tal vez 8 en youtube apenas cuando vienes estás feliz lo disfrutas cuando tuviste un día de mierda vienes y te encuentras buen rollo y paz y por eso hablándolo muy en serio muchas gracias no sería nada igual cuando lo dejes no bueno mi idea es quedarme por aquí bastante más tiempo de momento ya veremos luego pero mi idea es estar aquí más tiempo ponerme más pesado vale el vector y ahora ¿qué hacemos con esto? por como suena este terminal diría que eres el orgulloso papá de un vector Lázaro nuevecito hola navaros buenas noches la religión richarista os juro que yo me mira por ejemplo ha estado ahora jugando fallout new vegas y me me ha inspirado un mogollón para hacer cosas y como hacer cosas y como tomarte ciertas cosas es que streamear hacer hacer vídeos y demás según según qué tipo de directo según qué tipo de contenido y tal es un puto arte hasta que lo manejas en condiciones es un putísimo arte de verdad os lo digo Luna te pregunta si alguna vez probaste o jugaste con el cubo de rubik yo tuve vamos un colega mío lo tenía hace muchísimos años y jugué un par de veces con él no lo conseguí y lo dejé no he sido yo mucha de puzles nunca nunca he sido yo muy de puzles siendo sincero automático aquí había agua destilada oye a ver si nos calmamos en tu época estaban los tazos si yo he jugado con tazos de pequeño yo he tenido tazos de Pokémon y de bola de dragón Sensei ¿con quiénes vives y qué opinas tus familias y tus señores en esto? ¿cómo lo llevan? al principio lo llevaban peor hace años no lo entendían o no les parecía muy interesante últimamente ya lo tienen normalizado sabes en plan de bueno tú tienes esto que hacer tú haces esto y ya está si te va bien y tal pues genial soy sincero algo que les ha tranquilizado mucho es que haga dinero con ello ¿sabes? si os soy sincero eso es lo que más les ha tranquilizado yo vivo con mis padres ahora estoy viviendo con ellos me quedarán un par de años viviendo con ellos este curso y quizás el siguiente ya no yo tuve canicas también joder tuve bolsas de canicas de hecho cartas de yugio yo jugué a yugio cuando era pequeño bueno pequeño si niño cuando era niño yo jugaba yugio estoy fastidio de munición voy a usar el napalm volver a arcadia tazos que llevaban huecos para lanzarlos con fuerza ahora mismo no sé cuáles son pero probablemente dejadlo de las canicas y los tazos que me hacéis sentir viejo esos señores mayores ahí conversando de sus cosas de niño y tal somos todos por volación de riesgo bien traído bien traído Alex a ver a ver a cuáles te refieres ostras si yo he tenido de esas tío si 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 joder estas eran muy cabronas muy perronas muy perronas yo he tenido de estas de estas había tuve de estas de bola de dragón justamente de estas y de otras que había de de pokemon más o menos con el mismo estilo yo jugué al forbidden memories en japonés en la play o de skull también no te resistas a lo inevitable guau me han matado me muero me muero yo no tuve gogos tío todo el mundo tenía gogos y yo os juro que yo no tuve gogos tengo un pelo en la boca y mira quien tenemos aquí está en la B ostras no está en la B no está en la B no 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 siempre me hace la misma las armas no me gusta como recarga a mi este juego ala hasta luego no le he dado a cosechar no 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 me equivoqué chicos le di sin querer le di a recargar y la cosechó tío que mal rollo fatal perdonadme chicos no quería hacer eso os juro yo no quería yo no quería yo le derretí la mano y la cara un action man en un radiador los gormitis yo no tuve gormitis ya me pillaron mayor las láminas de super campeones hombre claro cargo tampoco tiene tanto misterio no ha sido solo una hace falta cargar solo por una es que no me apetece nada cargar sinceramente hace la hostia que guarde la última por una no pasa nada carga porque el final bueno ya no lo tienes jodo desde que me mataron no 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 ya cargué ya cargué tampoco hay drama no hay drama no hay drama no hay drama he matado a la niña si se ha muerto la niña chicos que le vamos a hacer she's dead bro vale voy a volver a la feria agrícola a comprar cosas menos mal que no está Magni para echarte la bronca estaba hace un momento pero no sé que pasó con él igual se ha ido algo Herodes Modon Zulibandama la niña madre mía como como os cebáis conmigo como os cebáis conmigo tío bueno chicos vamos a ir a por a comprar cosas porque es que si no no puedo avanzar por Arcadia hay que comprar cosillas ¿qué pasó? me fui dos minutos mate a una niña Magni he matado a una niña pero hombre Jota no pongas no pongas todo el todo el todo el final mate a una niña mate a una niña tío ¿dónde se hace para reportar? ostras Roberto Carlos si no le molestas ellos no parece que tengan ganas de molestarte cosa que me agrada en plan de bueno cuidado 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 ese señor mayor ahí el Navarro tío old man ese señor mayor ahí oh mami antes de ayer no hombre Jota no te metas time out no te metas time out hombre no no te rayes ni te rayes ni te rayes borra el mensaje eso sí pero no te rayes un error lo tiene hasta el más pintado oye jeringas vale la pena comprar voy a comprar un par de ellas y también de esto tío primer videojuego de sus vidas el mío Age of Empires 1 el mío Age of Empires 1 tío como lo como lo oís Age of Empires 1 y y y el segundo Metal Gear Solid te rayes Gracias.